Bueno, míster, aquí está el míster de los alevines, que viene de ganar la final ahora, estamos dando los conceptos y en su equipo hay chavales con mucha calidad y aquí está el míster de los alevines, que también es un gran, y yo soy el míster de los infantiles, que soy otro gran, y nada, el equipo, somos un equipo, bueno, una piña, que somos muy buenos, los niños les gusta jugar a fútbol y todo esto, y ahora le dijo que tiene que hablar el míster de quién viene de ganar la final, ahora aplaudo un poco a uno por fin, va tío. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! No, estoy muy contento de haber ganado esta copa y encima con el Polo Nuevo, que siempre he sido del Polo Nuevo, y estoy orgulloso de haber tenido los chavalitos que he tenido, y la ofición, pues bueno, ha estado con nosotros, pero bueno, tendría que haber estado más todavía. ¡Va bene, va bene! Bueno, este es el Kuta, el Kuta, bueno. Yo soy el entrenador de los alevines, hemos llegado hasta cuartos, y nos hemos eliminado, la verdad que hemos salido muy dormidos, no ha podido ser, pero para el próximo estaremos más preparados y más despiertos, y a por todas iremos. ¡Vean! Aficionado, aficionado. Soy el jugador de los alevines y estoy muy contento con mi equipo y que está muy dormido, así que la próxima vez les pongo a ganar. ¡A la mujer del peso y presidencia! ¡A la mujer del novio! ¡A la mujer del novio! ¡Hola! Pues que la afición lo pasamos muy bien animando a los chavales y que tiene mucha calidad. ¡A la mujer, a la mujer! ¡No puedo! A él, a él le gustó. ¡Malcini! ¡Malcini! ¡No puedes venir aquí! ¡Porque Italia mola mucho, me han dicho! ¡Por los nuevos años que vienen a Italia! ¡Hay de todo! ¡Hay chicas también guapas! ¡Por los nuevos años que vienen a Italia! Sí, el año que viene nosotros nos vamos a Italia. ¡Cómplalo! ¡U.E. ¡Cómplalo! ¡U.E. ¡Cómplalo! ¡U.E. ¡Cómplalo! ¡